Vení, ya. Malabarosa, malabarosa, malabarosa de mis amores, con tu carita de una rosa, lo que vas de mi corazón. Tu mamacita tiene la culpa. Para nuestra separación, pero la vieja morirá pronto, por mi tierna maldición. Verde es el limón, es su madrigal, hace mi esperanza, verde para tu amor. Verde es el limón, es su madrigal, hace mi esperanza, verde para tu amor. Verde es el limón, es su madrigal, hace mi esperanza, verde para tu amor. Salud, salud, salud. Verde es el limón, es su madrigal, hace mi esperanza, verde para tu amor. Vamos por Baral, vamos por 28, con sabor, cariño. Ahora sí, ahí, ahí sí, ahí sí va a salir bacano.